Lo más ranqueado, pum 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 punto com Vamos a beber, vamos a desagatar, no ponemos a toa Toa, toa, toa Traía tu hermana, tu prima, tu amiga, que venga en toa Toa, toa, toa Mis ojos in here Esta noche yo quiero vacilar, echa pa' acá si tú quieres brillar Conmigo no, tú no vas a divinar y pide por tu boca que pa' mí eso no es na' Zula, yo quiero sonzacate, date con torra y emborrachate Zula, yo quiero llegar a ti Zula, yo quiero desagatarme, sale a beber y emborrachame A que pide mueve, ven y vamos a darle, gátalo todo, contigo me sale Vamos a desagatarme, ponemos a toa Toa, toa, toa Traía tu hermana, tu prima, tu amiga, que venga en toa Fue temprano y me hice mi cerquillo, me puse muy suave y corté en los bolsillos Hoy estoy en calle, hoy estoy en rumba, me llevo a la morena, me llevo la rubia Hoy estoy en calle, hoy estoy en rumba, me llevo a la morena, me llevo la rubia Yo estoy claro que tú eres cara y te gusta la vaina bacana Me dire elude que tú eres mal y después de dos tragos de ustedes programas Yo estoy claro que tú eres cara y te gusta la vaina bacana Me dire elude que tú eres mal y después de dos tragos de ustedes programas J lucio de None, vamos a desagatarme, ponemos a toa J lucio de Venez, duenda y me llevo a la morena, me llevo la Omega Por red sky, me llevo la Santa Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.